Vamos a tomar algo y me pones al día con tus padres, que hace mucho que no los veo. Aceptaría encantado Ricardo, pero tengo que pasarme por la constructora para supervisar unas facturas. Y luego quiero recoger a Andrea para invitarlo a cenar. Vaya, veo que vuestra amistad se está consolidando. Hombre, yo diría que empezamos a ser algo más que amigos. Bueno, estás ilusionado porque os habéis visto un par de veces, pero eso no quiere decir que lo des todo por sentado. Es evidente que nos gustamos. Si no, yo no la invitaría a salir y ella tampoco aceptaría. Claro, pero seguís conociendo. Bueno, yo te voy a dar un consejo y tú luego haz lo que quieras. Pero yo no forzaría mucho la máquina. Me lo tomaría con tranquilidad si lo que quieres es una relación formal. O es que quieres otra cosa. Albertito. Claro que no, Ricardo. Ya me conoce. Y quieres una relación seria y formal con Andrea. Puede estar tranquilo, ¿eh? Que su hija está en muy buenas manos. Sí, mi hija es muy inteligente y está muy preparada y no necesita estar en manos de nadie. Claro, eso es precisamente lo que más me gusta de ella. Lo que quería decir es que conmigo Andrea se ahorraría cierta clase de problemas. ¿Qué problemas? Ya sabe, el tipo de problemas que puede entrar consigo estar emparentado con alguien que no está a su altura y que incluso está en presión. Ah, te refieres a Ciriaco. Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que con Ciriaco se provocó un error muy grande. Porque es inocente. Y ese chaval es casi tan listo como mi hija. De todas formas, Ricardo, creo que no le vendría muy bien que la relacionasen con él, por mucho que sea inocente. ¿Y eso por qué? Por su imagen, por ejemplo. Imagínense qué pensarían los miembros del club, mis propios padres, si se enteran de que ustedes están emparentados con un chaval que ha estado en prisión. Pero tranquilo, Ricardo, que su sabierto está a salvo conmigo. Nos vemos. Llego tarde. Llego tarde.